Hola a todos soy Miguel Rivera y en este vídeo lo que quiero ver es un poco pues 8 errores típicos que suele cometer la gente cuando está empezando y que es importante evitar entonces vamos a empezar primero con los errores de la mano derecha principalmente me he basado en guitarra eléctrica y luego veremos un poco los errores de la mano izquierda antes de estos errores derecha o izquierda es importante que la guitarra esté afinada este sería el primer punto porque si yo estoy tocando sea lo que sea lo que estoy tocando vamos a poner limpio por ejemplo estoy tocando la sexta haciendo un ejercicio típico de pasar por las cuerdas y tal pues es importante que yo me acostumbre a cuál es el sonido que hay entre esas cuerdas como sonar la sexta como sonar la quinta cuando toque cualquier tipo de canción o una escala o cualquier cosa a que lo que toque realmente sea pues lo que tiene que sonar porque si no estamos digamos en vez de estar fomentando con nuestro oído se vaya haciendo y vaya encontrando las notas y un poco intuyendo cómo va a sonar lo que vamos a tocar es todo lo contrario no estamos confundiendo al oído desde el principio al final la guitarra y afinar significa no una vez a la semana sino cada vez que cojo la guitarra echar un vistazo afinarla y si voy a estar bastante rato con ella también de vez en cuando revisar la afinación porque las guitarras son muy sensibles a cambios de temperatura o simplemente por el hecho de tocarla pues se desafina entonces esto es el punto número uno nos vamos a la mano derecha cómo coger la púa digamos que estamos hechos naturalmente para coger la púa mal no para nosotros lo natural es cogerla mal es como los bebés cuando están cogiendo cosas lo cogen así haciendo pincita no con el pulgar y el índice y esto es lo que tendemos a hacer de manera instintiva no y esto no está bien o sea digamos que tocar la guitarra no sería lo más instintivo del mundo no entonces lo primero es que no debe ser la yema del índice la que la que toca la púa sino el canto del índice entonces es una buena forma colocar el dedo así vale como haciendo ángulos rectos colocamos el dedo índice así haciendo ángulos rectos y colocamos la púa vale una vez lo tengo así haciendo ángulos rectos mirando hacia la izquierda aquí en el canto del índice casi mejor como yo utilizo una púa muy pequeña esperadme un segundo voy a coger una púa más grande para que se vea más claro entonces coloco así el dedo haciendo ángulos rectos y pongo la púa ahí en el canto del índice no en el canto nunca en la yema sino en el canto aquí en esta zona pero mirando hacia la izquierda es decir si yo tengo el dedo así la púa tiene que mirar hacia allá de esta manera y ahora el pulgar sí que lo coloco totalmente encima de la de la púa el pulgar sí que será estará totalmente la yema del pulgar sobre la púa vale si yo me coloco así lo que digo con el canto del índice cuando me coloque veré que desde el codo hasta la mano todo está recto no hay cosas raras si la cogiera mal una vez estoy en esta posición vería como la muñeca saldría hacia afuera ya hacía haría cosas extrañas no sería como cuando la cojo bien yo estoy como muy cerca de las cuerdas incluso puedo estar pisando las cuando la cojo mal la muñeca sale y se escapa no se va lejos y luego trucos que me hace la gente para pareciendo que está bien hacerlo mal no por ejemplo ahora una vez estoy bien colocado el pulgar en vez de tocar con toda la yema la la púa se va yendo como hacia la punta de manera que queda en vez de así así y entonces el índice otra vez está usando la yema vale esto está mal fijaos como la muñeca ha cambiado de esto a esto vale hace una cosa muy rara pero es verdad que en este caso no se está distanciando de las cuerdas pero sí que está haciendo este giro extraño y luego otro truquito que me suele hacer la gente y cuando digo truquito lo digo en plan mal es que el pulgar haga esto o sea en vez de estar más o menos recto se doble y entonces consigo lo mismo consigo que el índice toque con la yema la púa es como que existe la obsesión natural de que el índice toque con la yema la púa y no tiene que ser el canto vale entonces esto es muy importante coger bien la púa sé que al principio no es muy natural pero luego poco a poco me iré acostumbrando y al final es lo más fácil para hacer un movimiento de muñeca muy rápido y muy preciso es lo mejor que la púa esté bien cogida voy a volver a la mía vale esto es en cuanto a la púa que pasa con el brazo pasa lo mismo si yo tengo una guitarra acústica que es grande no suele haber problemas porque apoyamos el codo más o menos por aquí la acústica es mucho más grande pero si tengo una guitarra eléctrica la gente tendemos a hacer esto no así es esta es la posición correcta pero no es cómoda entonces mucho más cómodo tener los hombros digamos en línea pero si yo tengo los hombros en línea desgraciadamente la posición del brazo derecho será muy baja vale en vez de estar aquí en la diagonal que es donde debo estar estaría mucho más abajo y esto no se puede hacer que podéis ver a gente que sobre todo a la hora de rasguear un poco john lennon mismo no se ponía la guitarra muy alta y tocaba así o johnny cash sí pero de cara a rasguear y tal bueno pero de cara a hacer un poco de todo es muy importante tenerla el brazo en diagonal en esta diagonal no aquí entonces es normal que cuando estoy sentado cuando estoy de pie no porque cuando estoy de pie puedo tener la guitarra mucho más baja en una posición mucho más alejada de mi cuerpo pero bueno más cómoda para los hombros pero cuando yo estoy aquí es normal que tenga que tener el hombro derecho subido y en alguna manera esto es digamos lo más incómodo de la guitarra que tengo que tener este este hombro bastante en tensión bastante aquí arriba entonces porque es muy importante esto porque cuando yo llegue un momento que tenga que tapar las cuerdas de arriba haciendo bendings por ejemplo si yo no tengo la mano bien puesta si la tengo baja seguramente me mutearé aquello que toco es decir lo ideal cuando yo estoy aquí cuando yo estoy bien colocado hago un bending es que con la mano con esta parte de la mano esté muteando las cuerdas que hay encima para que no me ocurra esto si yo no muteo pasa esto que cuando bajo para bajar las cuerdas las cuerdas que estaban por encima tercera y cuarta mirar con distorsión ya es algo espectacular vale como evito eso como porque un algunos guitarristas son muy limpios sonando no tocando y otros son más guarretes sonan cosillas pues siempre porque siempre está la clave en la mano derecha no en la buena posición de la mano derecha aquí y luego que esta parte de la mano perdón esta parte de la mano está sobre las cuerdas si yo estoy en una diagonal correcta cuando estoy sobre las cuerdas estoy tapando las cuerdas que están por encima de mí de la púa es decir si yo toco la primera la púa no me la estoy apagando estoy apagando las que están por encima con esta parte de la mano si yo tengo el brazo muy bajo me muteo a mí mismo con lo cual no podría hacer esta técnica de estar muteando las cuerdas de encima entonces al principio puede que no sea tan importante y seguramente no tendréis ni siquiera la mano sobre las cuerdas cuando estoy tocando por aquí yo tengo la mano rozando las cuerdas no apretando pero si rozando principio os costará y tendréis la mano más sacada pero llegará un momento en el que tendréis que hacer bendings y que no suene todas las cuerdas arriba y para eso lo más importante es la mano digamos el brazo en diagonal nada de más abajo vale esto en cuanto al brazo derecho que también ha tenido tela para explicarlo ya veis que es un poco complejo es como que primero hago las cosas pensando en un futuro que a lo mejor está un poco lejano ahora pero es importante hacer las cosas bien de primeras y luego ya veremos a ver lo que hacemos luego otra cosa a lo mejor yo me le coloco bien y hago un típico ejercicio de mano derecha de púa contra púa en las cuerdas pero es muy habitual que en vez de hacer este giro que es lo que debemos hacer describiendo lo que sería un sector de circunferencia o sea es como si yo aquí tuviera un eje un clavo aquí entonces bajo subo no pues que vayamos en vertical que pensemos bueno pues aquí lo que hay que hacer es bajar desde esta primera pues en una vertical hacia abajo así a esto también está mal porque está mal puedo hacer dos cosas si bajo en vertical y mi muñeca se mantiene bien estaré desplazando el antebrazo veis el antebrazo hace así fiu 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 baja y sube y esto no puede ser vale igual que cuando yo rasgueo con otra pastilla pues yo no estoy haciendo así con el antebrazo mi antebrazo está girando pues a la hora de puntear es exactamente lo mismo yo tengo que ir yendo hacia la primera y conforme voy a la primera voy más hacia mi derecha vale cuando estáis tocando ahora para vosotros es la izquierda pero cuando estáis tocando veréis que es que se va más hacia esta zona y cuando subís más cerca de la primera pastilla más hacia la izquierda vale entonces hay que hacer un giro no hay que hacer esto y otra gente que en vez de tocar aquí toca aquí ya con la muñeca me bajan y me suben con la muñeca y fijaros lo que hace la la muñeca de posición más extraña que además hasta me condiciona la forma en la que cojo la púa cuando está aquí está más o menos recta pero para subir se va saliendo la muñeca no para conseguir que el recorrido sea en vertical entonces el recorrido nunca es en vertical vale no debe ser en vertical debe ser un sector de una circunferencia vale entonces esto me lleva a otro a otra duda la púa debe ir siempre paralela a las cuerdas o debe ir un poco ladeada pues ahí estamos vamos si yo coloco así cuando estoy en la sexta la púa va bastante plana pero conforme vaya bajando va a ir un poquito más ladeada y esto es normal y no pasa nada si fuera demasiado ladeada si fuera una cosa muy exagerada así que podría sonar un poco un poco mal no tampoco es eso pero si yo estoy relajado y mi muñeca está recta evidentemente en la sexta estará plana y en la primera estará un poco más ladeada pero si mi ataque es firme no va a haber ningún problema lo que no tenemos que hacer es correcciones extrañas así con la muñeca forzando la muñeca para que la púa vaya ladeada si es verdad que cuando se toca y muchas veces se toca de pie muchas veces se hace un poco así con el dedo para que esté más sobre todo cuando no toco muy deprisa pero cuando toco deprisa hay gente que incluso ladea la púa si podéis ver a sac cual como ladea la púa cuando va a tocar rápido gira la púa todavía más de canto hace así con el dedo luego hay otros en youtube que dicen que todo lo contrario que tiene que ser plana que esa es la clave de la velocidad evidentemente yo creo que no es la clave de la velocidad a lo mejor a él le funciona tenerla muy plana para tocar muy rápido por aquí pero no es el hecho de que esté plana la clave de que vaya rápido sino que el movimiento de muñeca es firme y claro por lo que hablamos es imposible que la púa vaya siempre plana tendría que estar moviendo el antebrazo y eso no tiene sentido eso no es bueno ir moviendo el antebrazo o haciendo correcciones así moviendo esto entonces bueno para que no nos liemos porque hay que ir digamos de lo general a lo específico en lo específico hay millones de posibilidades pero hay que ir a lo general para tenerlo claro cuando empezamos yo me coloco en diagonal me coloco en la sexta veré que mi púa va bastante plana describo un sector de circunferencia es decir que voy yéndome más a la derecha y cuando estoy en la primera estoy un poco más ladeado y que siempre la muñeca esté en la misma posición es el antebrazo el que elige la cuerda en la que toco y es la muñeca la que se ocupa de tocar no con el antebrazo porque entonces acabaréis con codo de tenista si sólo utilizáis el antebrazo al principio es normal utilizarse el antebrazo porque no sabemos controlar las dos cosas pero es muy importante que con el tiempo sea la muñeca la que percute vale y si estoy moviendo bien si estoy moviendo bien el antebrazo haciendo el giro correspondiente pues veré lo que digo esta que me voy yendo hacia la derecha la primera y voy subiendo hacia la izquierda cuando voy a la sexta vale esto en cuanto a la mano derecha que tiene bastante tela mano izquierda lo primero de todo el primer error que vemos cuando empezamos a tocar es que la gente no sabe muy bien donde tiene que pisar fijaos esto es importante entender cómo funciona una guitarra cuando yo estoy usando la sexta cuerda al aire la cuerda vibra desde la cejuela desde aquí hasta el puente que está aquí vibra entera vale cuando quiero que suene más aguda lo que hago es acortarla entonces cuando yo coloco el dedo aquí 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 o aquí sea donde lo coloque en toda esta franja realmente lo que estoy haciendo es que la cuerda la estoy apretando contra el traste contra el filamento metálico para que nos entendamos al estar apretada contra el traste todo este sector ya no vibra ya sólo vibra desde el traste hasta aquí entonces que es lo ideal para no tener que hacer muchísima fuerza y para que suene bien esa nota pues que el dedo esté justo a la izquierda del traste es decir si yo quiero el traste 1 el traste 1 yo tengo que poner el dedo en esta región pero no la pongo aquí no la pongo a la izquierda la pongo cerquita del traste vale o sea del sector este entero lo pongo en el lado derecho vale o dicho de otra manera justo a la izquierda del traste este traste es el que está haciendo que la cuerda suene de aquí a aquí entonces justo ahí si yo con la misma fuerza aprieto aquí y con la misma fuerza me voy retirando hacia la izquierda claro aquí la fuerza no es suficiente esto es la ley de la palanca cuanto más cerca del traste esté menos fuerza tendré que hacer para que esa cuerda quede bien fijada al traste si me voy alejando la cuerda ya no estará bien fijada vibrará porque ya no estará bien apretada contra él entonces el dedo siempre ahí de manera que minimizamos los riesgos cuando yo hago una escala no pongo el dedo en cualquier parte sino que pongo los dedos al ladito de los trastes así cuando estoy tocando rápido no estoy pendiente de... o sea con la misma fuerza siempre consigo que suene ¿no? vale entonces eso es muy importante igual de error sería colocarlo justo encima del traste porque si coloco el dedo justo encima del traste lo que consigo es que por un lado está anclado al traste muy bien pero esta región está desde que empieza el traste hasta aquí ya empieza a vibrar entonces a la vez que estoy apretando bien la cuerda contra el traste estaría muteando su vibración estaría cortando su vibración si la coloco aquí y se nota a lo mejor menos vamos a probar aquí esto está bien pisado esto estaría mal pisado la nota que consigo es la misma en este caso un mi pero en este caso como estoy invadiendo esta zona pues ya estoy cortando su vibración y suena un poco como un palm mute como cuando tapo con la izquierda con la derecha vale con lo cual justo a la izquierda del traste esto en la mano izquierda es lo más importante luego no doblar los nudillos es muy típico cuando alguien empieza tenemos que conseguir que todos los nudillos estén convexos vale o sea formando digamos que estén flexionados vale que formen ángulo en todos ellos ¿no? y ¿qué ocurre? porque muchas veces la primera falange el primer nudillo de aquí hace así se nos mete para adentro muchas veces sucede en el segundo y el tercer dedo nos hace esto estamos tocando es algo que hacen por ejemplo a propósito los chelistas la gente que toca el chelo lo hacen a posta es su manera de tocar pero en la guitarra no no significa que esto no se haga nunca yo por ejemplo lo utilizo mucho en blues para tocar toco esa y toco la de abajo pero esto ya es una técnica avanzada entonces aquí no entramos estamos hablando de técnicas básicas cuando estamos empezando entonces tengo que colocar siempre los dedos de manera que siempre estén haciendo ángulo y que nunca ni el segundo ni el tercero se me doblen ¿no? ¿con qué ángulo los coloco? pues bueno eso depende mucho tanto del dedo porque por ejemplo el segundo y el tercero suelen ir más de punta que el primero y el cuarto como del trabajo que estoy haciendo cuando estoy punteando pueden ir sobre todo en guitarra eléctrica relativamente planos que no significa planos ¿eh? pero bastante planos porque así además me ayuda a mutear las cuerdas de debajo y tal ahora cuando estoy haciendo un acorde tienen que ir muy de punta porque si yo por ejemplo estoy tocando aquí en un la menor esta nota que es do y quiero que suene la de abajo mi si tengo el dedo plano no va a sonar esa primera cuerda tengo que ponerlo muy de punta haciendo puente digamos por encima de la primera cuerda para que la primera cuerda suene entonces no es siempre de una manera totalmente digamos perpendicular a 90 grados depende un poco de la función ¿no? pues bueno hay otros tutoriales por ahí estamos viendo últimamente haciendo bastantes vídeos sobre técnica podéis ver en nuestro canal y podéis sacar un poco dudas en ese sentido ¿no? pero si es verdad que cuando hago acordes pues claro si yo necesito que suenen todas las cuerdas de abajo pues los dedos no solo van de punta muchas veces van incluso en un mi menor los dedos van picados que llamamos pasados de la perpendicular no van así van así y así consigo que las de abajo suenen perfectamente al aire vale y a ver que me queda por ahí otra cosa así la última ya muchas veces cuando empezamos pues hacemos esto claro y no llegamos cuando tenemos que utilizar el dedo 3 y el dedo 4 es imposible ¿no? porque estamos en una posición muy relajada muy de lado ¿no? y entonces esto a veces se hace es cuando estoy en primeras cuerdas y tal pero cuando estoy en la sexta no entonces si tenéis que usar la sexta y la quinta cuerda acostumbraros a tener la mano paralela al mástil bastante paralela al mástil o sea los nudillos así bastante paralelos que no estén así digamos ¿no? que estarían mirando llegarían a mirar al suelo ¿no? sino que estén paralelos esto paralelo así es como llego a la parte de arriba ¿no? si yo tengo esta parte de la mano distanciada muy lejos no voy a poder llegar con el meñique es imposible con el tercero va a llegar mal va a llegar demasiado plano etc ¿no? entonces que la mano esté digamos que la línea que describen los nudillos sea una línea paralela al mástil que no vaya hacia abajo ¿vale? pues esto ha sido un poco los ocho errores que creo que son más típicos cuando alguien está empezando de cero está bien a lo mejor que uséis un espejo de vez en cuando si estáis solos para veros ver un poco que este tipo de cosas porque no es fácil lo que os grabéis y luego os analicéis pero vamos resulta un poco complicado al principio estar a cargo de todo así que ir poco a poco fijándoos en cada cosa y seguramente al final daréis un poco con las claves y podréis seguir adelante la clave es que no nos pongamos ahora vicios que luego nos cueste quitar y que haga que nuestra que nuestro avance se vea cortado en un momento dado ¿no? sino que vayamos más despacio teniendo en cuenta todo este tipo de cosas pero que que luego nuestro avance no se vea limitado nunca y ya las horas que le echemos y las ganas que tengamos y el tiempo que nos mantengamos estudiando será lo que digamos pues eso lo que nos dirá hasta dónde vamos a llegar pero si yo cojo vicios desde el principio pues eso es complicado de quitar y va a limitar mi avance así que nada espero que os haya gustado el vídeo que me hayáis soportado hasta el final y nos vemos en la próxima 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 y nos vemos en la próxima